Les saludo desde el stand de Proyecto 40 en el Instituto Nacional Electoral, en esta la cobertura en redes sociales. Junto con las elecciones intermedias, también se lleva a cabo la consulta infantil y juvenil, destinada a niños y adolescentes. La idea es que ellos puedan manifestar sus inquietudes y también depositen una especie de voto en la urna, que en realidad es una consulta popular, que lo que pretende es generar el resultado de las mismas políticas públicas.